Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos al plan de estudio de Scripture Plus de Ben Sígueme aquí en Central del Libro de Mormón. Y hoy leeremos en el capítulo 6 de Moisés, los versículos 47 al 57, donde Enoch enseña acerca de la caída, la expiación y la doctrina de Cristo. Quiero ir primero a la pizarra y mostrarles lo siguiente, cómo está la caída y cómo la expiación la cubre totalmente. La cura o el remedio o la solución para la caída es la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a leer unos versículos, los versículos 48, 49 y 50 de Moisés 6. Y les dijo, por motivo de que Adán cayó, nosotros existimos. Y por su caída vino la muerte, y somos hechos partícipes de miseria y angustia. He aquí, Satanás viene entre los hijos de los hombres, y los tienta para que lo adoren, y los hombres se han vuelto carnales, sensuales y diabólicos, y se hayan desterrados de la presencia de Dios. Mas Dios ha hecho saber a nuestros padres, que es preciso que todos los hombres se arrepientan. Aquí, mis amados hermanos y hermanas, vemos todo el plan de salvación reunido en unos pocos versículos. Cómo el hombre cayó, y gracias a esa caída existe, y tiene un estado de probación. Pero cómo en medio de ese estado de probación, Satanás viene para tentarnos, para hacernos caer y que seamos tan miserables como él. Él coloca trampas y utiliza tácticas para engañarnos. Entonces, viene la solución. Por medio de la expiación de Jesucristo, todos tenemos el privilegio, el don del arrepentimiento. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados y ser limpios por medio de la expiación de Cristo, y entonces volver a la presencia de Dios. Pero esto lo podemos entender más, porque Enoch, aún desde el principio de los tiempos, enseña la doctrina de Cristo al pueblo, la misma doctrina de Cristo que se enseñó a Dan y a Eva, la misma que ellos enseñaron a sus hijos, y la misma que se nos ha enseñado desde el profeta José Smith hasta el día de hoy, y que se seguirá enseñando por siempre, la doctrina de Cristo, que es esta, fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo y don del Espíritu Santo. Esa es la doctrina de Cristo, y está expresa en el versículo 62 de este capítulo, donde dice lo siguiente, y ahora bien, he aquí, ahora te digo, este es el plan de salvación para todos los hombres, mediante la sangre de mi unigénito, el cual vendrá en el meridiano de los tiempos. Esta es la doctrina de Cristo, que es parte del plan de salvación, cuyo protagonista principal es el mismo salvador Jesucristo, y por su sangre todos podemos ser limpios. También estos versículos del día de hoy, nos enseñan que los niños pequeños son limpios, y los que se arrepienten son limpios, mediante Cristo. Esta es una doctrina desde el nacimiento de la humanidad, los niños pequeños no tienen pecado, porque no tienen poder para cometer pecado, por tanto no tienen de qué arrepentirse, así que ellos son limpios para Dios, y los que cometemos pecados, somos limpios mediante la expiación de Cristo. Esta doctrina de Cristo, de la que hemos hablado, fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo y confirmación para recibir el Espíritu Santo, se encuentra expresa en el versículo 52. Vamos a leerlo. Y también le dije, si te vuelves a mí, y escuchas mi voz, y crees y te arrepientes de todas tus transgresiones, y te bautizas en el agua, en el nombre de mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo, mediante el cual vendrá la salvación de los hijos de los hombres, recibirás el don del Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en su nombre, y te será dado cuanto tú pidieres. Y hermanos y hermanas, me encanta cómo en el versículo 57 empieza diciendo o dando una admonición, un consejo, algo que necesitamos hacer en nuestra vida, enséñalo pues a tus hijos. Ese es un mandato perentorio para todos nosotros. Espero que les haya gustado estos versículos que estudiamos el día de hoy. Les espero mañana en nuestro plan de estudio de Scripture Plus. Deben sígueme aquí en Central del Libro de Mormón. Recuerden, hoy es un muy buen día para deleitarnos en las Escrituras. Gracias por ver el video.